Que onda compadres y comadres, esto es I Am Jack Bueno, bueno, bueno En el video de hoy vamos a hablar de todas estas cosas Que la vispera de navidad nos ha ocultado Una de ellas son las vacaciones Vemos a veces que es pura ternura, amor y pasión Pero sobre todo, bueno Pero esta es la mentira de las vacaciones Si, por fin, fue la tarea y ya no volveré a ver esos maestros de mierda Si Hermenegildo, ven para acá Ahora que ya no están haciendo nada Saca el perro, rapea el piso, lava los trastes y limpia a tu abuelo Que ya se cagó Ay, pero si soy tu hijo o soy tu escravo ¿Qué? Mi perra Así que rapidito, papacito Ay, pobre Hermenegildo Pero no te preocupes, compadre Ya no tiene control sobre ti cuando eres más grande ¿Con quién estás hablando, Jack? No con nadie, mamá ¿Qué? Bueno, es que todavía no soy tan grande Ahora te voy a presentar Una de las mentiras más grandes de la navidad Y también, de las que más te rieron Si, ya llegó novedad Ya por fin, le voy a pedir a Santa una patineta Unos regalotes y unos grandes juguetes Oye, Jack ¿No sabes que Santa son tus papás? No, no es cierto Tú mi gente es Mi mamá me dijo Que detrás Cuando ella dormía Me ha mentido Esa desgraciada No Mi mamá nunca le podía haber mentido a su cariño No Pero si es cierto, Jack No Sí No Que sí Que no Ella Cállate Que sí Es cierto, Jack Que no, cabrón Tienes mucho que explicar, madre Yo todavía me acuerdo Que fue mi prima La maldita Que me dijo que Santa Claus no existía Ah, malditos traumas de la infancia Pero también aquí deja en los comentarios Como es que tú te enteraste de la verdad De Santa Claus Pero si todavía no te sabes la verdad Esto o todo lo que viste aquí es mentira Santa Claus sí existe Eso es mentira Todo eso fue mentira Es más No veas esto No lo veas No lo veas También otra de las más grandes mentiras De la Navidad Es De que lo que más importa Es la familia Eso es una vil mentira Ay, familia Hoy les quiero agradecer Por estar aquí reunidos Por estar compartiendo Estos momentos tan especiales Porque de esto Trata la Navidad De compartir los momentos Con las personas que amas Y también de generar nuevos recuerdos Por eso Hoy quiero cancelar el intercambio Y también los regalos de Navidad Para estar libres De toda la banalidad De estas fechas Y solamente quedarnos Con el espíritu Solamente quedarnos Con lo importante De este momento Bien, pinche vato Mamón Te cotizas ¿Cómo oye este güey? Pinche tío ¿Del cuál se fue? No, no chingres Y nada más venimos Por los regalos Yo para que le quiero ver La gente al pinche abuelo No manches Si no quisiera saludar Tendría que ir a visitarlo Bájelo Bájelo No, familia Tranquilos Tranquilos Solamente es para dar conciencia Sobre estas fiestas Tranquilízate Ay, no manches Dar conciencia A mis poranas Ya bájelo Ay, yo quiero Ingresar a los canales Ya bájelo Es más Te hagas un pinche No, manches Pinche Cabrón No manches Pinche rayas Por eso nunca te invitamos Cabrón Ay, deja las pinches copas No te estás robando las copas No manches Yo sé, tío Ya deja el pinche de whisky Tú, Paula Bájate de ahí No manches Renata Vete a la que ya Ya ves Como la Navidad No es nada más De la familia Es más sobre los regalos Lo económico Lo sustancial Lo que tienes aquí Entre tus manitas Bueno, pero también Con ese tipo de familia La neta Yo tampoco le compraría Nada de Navidad Pero bueno, amigos Esto es el final del video Espero que te haya gustado Que lo hayas disfrutado Que lo hayas entretenido Que lo hayas gozado Más que nada Si te gustó Suscríbete Si no te gustó Suscríbete también Porque pues para que veas Más odio Más despapalle Y la verdad, amigo Comparte, comenta Y también te recomiendo Los canales de mis amigos Selfstream De Enderrak Y de los juegos de Williams El canal de Halfstream Es sobre cine Y parodias A los nuevos trailers Y las nuevas películas Que están sacando El de Enderrak Es sobre tecnología Y comedia Con memes Y el de los juegos de Williams Pues como el nombre lo dice Es Los juegos de Williams Así que tú y yo Nos vemos para la próxima Otra vez para después No, otra vez para la próxima Bueno, para la próxima Pero otra vez después Así que adiós Yo me despido Y esto es todo por mi parte ¿Creíste que eso era todo? Ja, ja, ja Pues sí